El azul y blanco son los colores que invaden desde ya los mercados capitalinos, así como de diferentes útiles escolares que poco a poco la gente ya va adquiriendo en la preparación de estudiantes y docentes. La novedad fue el aumento de 10 córdobas que tuvieron las mochilas. A pesar de este leve aumento, los comerciantes de estos artículos están ofreciendo precios accesibles que van desde los 100 córdobas hasta los 900, dependiendo del tamaño y marca de las mochilas. Este año estamos ofreciendo una línea completa de cuadernos, todos marcas latinos, este cuaderno es procedente de la India y estamos tratando de apoyar el talento nacional, estamos trabajando en conjunto con los muchachos de la Cuneta Somachín, este es un tipo de cuaderno que nosotros tenemos con la portada de ellos, tenemos cuatro portadas diferentes, tenemos cuadernos económicos, tenemos cocidos, cinco materias, hay para todos los gustos, de todos los precios, es decir, este es el económico para las personas que tienen un presupuesto bien apretado, para las más de casa que tienen que hacer de tripas corazón y tenemos los cuadernos muy bonitos de colores con calcomanías para aquellos que tienen más facilidad y pueden y les gustan pues los cuadernos, este pastadura, escarchado, tenemos una línea bien amplia, así también como mochilas, todas marca latino. ¿Los precios de las mochilas entre cuánto están oscilando? Bueno, tenemos de 70 córdobas hasta 200 córdobas, de 70 córdobas para los niños de preescolar y tenemos mochilas de 230 córdobas que es para los chavalos de la universidad, para los de secundaria, también hay un rango bien amplio para que puedan tener para escoger. En los artículos escolares este es el momento y la gente siempre compran antes de iniciar sus clases y la gente pues está viniendo a comprar cuadernos Apolo, dicen ellos que son los mejores, así es que compramos cuadernos Apolo y vendemos cuadernos Apolo, nosotros le damos lo que ellos deciden, aquí nosotros vendemos cuadernos Apolo y Cabalier y la gente sí, es lo que más buscan, es lo que más vendemos. Bueno, todavía no sé, solo vine a comprar estos lapiceros y están cómodos pues, para la gente que tiene varios hijos, están cómodos. El 8 de febrero se dará inicio al año escolar 2016, según la programación del Ministerio de Educación Minet y los comerciantes esperan que entre el 10 y el 15 de enero las ventas de uniformes, así como de los diferentes artículos, mejoren considerablemente, ya que los precios de los uniformes se mantienen estables en relación al año pasado. Estamos comenzando ahorita, primer día ayer, pero parece que está comenzando bien el año porque los precios también, un poco pues varió en lo que viene más caro, por ejemplo el loro, que es este, viene más caro ahora, antes varía más barato la gente, pero tienen que comprarlo, sí, para dónde coger. ¿Los precios varían por docena o unidad? Sí, varían porque hay uno que vale 140, uno vale 190, otro vale 130, independientemente de la calidad pues, el cuaderno loro, el apolo, los epiceros big. Las faldas las tenelas pequeñas a 120, las grandes 140 y las plisadas que son de paletones a 180, las camisas las tenés a 80 y pues las ventas han estado más o menos este año, más en diciembre, pues el año pasado se vendió bastante y ahorita también está más o menos. Por lo que este año recordamos que son las votaciones, entonces entran más temprano y salen más temprano, entonces la gente busca cómo comprar las cosas a tiempo para que las den barata. Sí, creo que este año sí se va a vender bastante. Es momento para que prepares tus artículos escolares y disfrutes del gran surtido y variedad de estilos que este año nos ofrecen. Con imágenes de Benjamín Espinosa, para De Sol a Sol, Cornelia Suárez.